En ese momento, el Capitán López dejó la puerta de su carro abierta. No lo pensé dos veces. Solo vi una oportunidad y la tomé. Además, estaba acompañado como por 20 maleantes. Ah, eh, no recuerdo que haya sido así. ¡Shh! El punto es que no me dio nada de miedo enfrentarme a ellos. Claro que no, Rodri, si tú has sido muy valiente, te felicito. ¡Mi amor! ¡Mamá! ¡Rodri! ¡Ay, mi amor! ¡Está bien! ¡Ay, amorcito! ¡Vete! ¿Estás bien? Sí, ¿tú también? ¡Lo logramos, mamá! Sí, lo logramos. Eres lo máximo, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti. Ven, hija. Estoy de vuelta. Mira qué sueño tengo. Cholo, sí estamos muy cansados, Cholo. ¡Ah, sí! Estamos cansados. Uy, sí, ha sido un día que bestia. Estoy recontra. Kevin, tú también estás cansado, ¿no? No, yo puedo quedarme acá hablando durante horas. No, no, sí. Sí, está cansadísimo, ¿verdad? Bueno, me estoy cansadísimo. No, de verdad. No, sí, sí, sí. Mira cómo somos tan almas gemelas. Yo te quedé ahora, ¿sí? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¡Ay, qué cansados estamos! ¡Estamos cansados! ¡Estamos cansados! Hasta que me quiero... ...un enamorado, un enamorado, escondiendo su amor, simulando autocontrol. Y le dije, te pateé una vez y lo volveré a hacer mil veces más. ¡Benjamín es inocente! Y lo volví a patear de nuevo. Bueno, ya, ya, muy bien, muy bien. Has sido mi héroe. Te agradezco. Pero te expusiste. Estuvo mal lo que hiciste. Esa gente es muy peligrosa. Bueno, pero ahora los malos con cerebro frito están en la cárcel. Y todo gracias a mí. No. Benjamín tiene razón. Fuiste muy valiente, pero estás castigado. ¿Qué? ¡Pero se lo salvé! ¡Benja, di algo! Estuvo mal lo que hiciste. ¿Así me defiendes? Anda a tu cuarto, Rodri. No lo puedo creer. Fui traicionado por los míos. Ay, Dios. Amor. Perdóname. Perdóname por todo lo que te hice pasar a ti, a Rodri. Me los puse en peligro y... Nada, no sé qué decirte. Si pudiese volver el tiempo atrás y no hacer todo lo que hice... Yo sé, Benja. Ya está. Ya pasó. Lo importante es que estás bien. Que estás libre de culpa. Eso es lo más importante. Sí. Pero escúchame. Estoy feliz de que estés bien. Que el padre de mi hijo esté bien. Pero necesito que entiendas que... Después de esto, tú y yo no podemos estar juntos. Nati, yo entiendo que estuve muy mal lo que hice. Y no tengo palabras para pedirte perdón, para enmendar lo que hice. Si pudiese cambiarlo, lo cambiaría. Te juro que nunca quise hacerles daño. Yo no sé. Yo los quiero un montón de ustedes. Yo no sé. Y también estuve pensando... Que de repente todavía estás a tiempo de retomarlo de la beca e irte a España. No. Irme, no. Escúchame, ya lo hablamos. El bebé no te puedo dejar sola. No. No te vas a perder de nada, te lo prometo. Tú eres el padre de este bebé. Eso no va a cambiar. Pero... No puedo estar contigo ahora. Necesito que entiendas que tampoco puedo estar cerca de ti. Necesito un espacio. Y ese espacio tiene que ser otro continente. Ya sé que es muy duro todo esto. Pero creo que... Con el tiempo vamos a entender que es lo mejor para todos. No sé. Entiendo. Bueno, mañana vengo por mis cosas. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!